Oye, ¿sabe quién es? Soy yo, soy yo mami El rubro de la bachata Ramón de los Santos contigo El paraíso siempre Aunque tú me abandonaste no creas que sufro yo Aunque tú me abandonaste no creas que sufro yo Tengo para decirte el macho bueno sí soy yo Tengo para decirte el macho bueno sí soy yo El macho bueno soy yo Cuando paso por Igué El macho bueno soy yo Cuando paso en Consuelo El macho bueno soy yo Cuando paso a Toballón El macho bueno soy yo Le dijiste a todo el mundo que lo nuestro se acabó Le dijiste a todo el mundo que lo nuestro se acabó Y porque tú no dijiste que fui yo que te votó Porque no dijiste que fui yo que te votó Ay Dios El macho bueno soy yo Cuando llegue en Haití El macho bueno soy yo Cuando llegue en Navarrete El macho bueno soy yo Cuando llegue en Consuelo El macho bueno soy yo Cuando llegue en San Pedro La gente Consuelo Eso es para ti Para ti Para ti taná Esa canción para ti mami Después se sabe quién es Soy yo Ramón de los Santos mami Perdí de nuevo mi tercera canción Fuimos Fuimos Oye como dices Un buen saludo pa' mi amigo Puedes irte donde quiera Donde a mí tú volverás Puedes irte donde quiera Donde a mí tú volverás Porque yo soy el hombre Que te pongo a gozar Porque yo soy el hombre Que te pongo a gozar Mami El macho bueno soy yo Cuando llegue en Bogachica El macho bueno soy yo Cuando llegue en Nueva York El macho bueno soy yo Cuando llegue en Japón El macho bueno soy yo A la gente que te quiere Bríndale valor A la gente que te quiere Bríndale amor Para que tú puedes robarle A él su corazón Para que tú puedes robarle A él su corazón El macho bueno soy yo El macho bueno soy yo El macho bueno sí soy yo El macho bueno sí soy yo El macho bueno soy yo El grupo de los bomberos Apaga mi fuego Fuego lento Fuego lento Gracias por ver el video.